¡Hola a todos! El día de hoy les traigo Zoom Boxing. En este caso es el Galaxy Watch 4. Es la versión classic de 46 milímetros y bueno aquí tenemos la caja recién llegado y podemos ver aquí por la imagen del reloj el nombre del modelo y algunas especificaciones y bueno que tenemos el empaque aquí podemos ver cómo está el dispositivo y vemos que hay aquí aquí podemos ver que tiene algunos que tiene unos instructivos y igualmente ahí venía este cable que es con el que se carga se carga con este cable que se conecta pues a cualquier tipo de cargador de celular pues ya es de tipo magnético y bueno veamos lo más importante que es pues como tal este el dispositivo que es el Galaxy Watch podemos ver que tiene un bisel giratorio esa es una de las principales diferencias que tiene este modelo que es el classic podemos ver que es una correa bastante larga y grande está muy chida se siente muy resistente en los materiales podemos ver como esta es una caja de acero se ve la verdad como la de un reloj bastante premium caro se nota que pues está hecho para durar y para que aguante pues el sumergirse en el agua y ciertas presión y bueno ya apreté este botón para poder encenderlo y ahorita se está encendiendo a ver si tiene algo de batería para poder verlo y bueno que tiene interesante este reloj en primera pues tiene 16 gb de memoria interna tiene 1.5 gb de ram tiene el warehouse con el la capa de de software de samsung entonces está bastante interesante tiene pues esto de no para la seguridad pues puedes realizar algunas actividades como lo es pues abrir sus aplicaciones ya puedes aquí contestar llamadas se puede configurar directamente con tu celular si tienes un galaxy pues se configura muy rápido y se descarga las aplicaciones que se pueden abrir aquí mismo entonces pues es un es un dispositivo bastante avanzado la verdad y que yo recomendaría para las personas que por ejemplo les gusta realizar muchas actividades físicas y mantener como ese ese registro de lo que hacen día a día se resiste automáticamente también por cuestiones de salud tiene unos sensores muy interesantes que ya te dicen pues con cuánta grasa tienes en tu cuerpo en su empresa ya directamente el nivel de la sangre el ritmo cardíaco entonces es un dispositivo bastante interesante que es que sirve para ese tipo de cosas para localización o ya pues no llevarte tu celular y salir nada más con y bueno otra cosa interesante sería su pantalla que tiene gorila glas es una pantalla super amoled y es de tamaño de 46 milímetros esto es la versión plástica que le digo tiene el bicep esto ya está listo para empezar a configurarlo y sincronizarlo con mi teléfono pero bueno yo creo que llegue hasta este punto en el vídeo y pues espero que les haya gustado pues según considere y pues espero darle unos de unas dos semanas uno o dos semanas para pues hablar un poco más de mi experiencia o que puede ser interesante de este reloj que no se ve a simple vista no lo que está adentro que es lo importante y bueno muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado y dejen su like compartan y suscríbanse bye